Buenas noches. Estimadísimos. Las disculpas del caso. Tuvimos problemas ahí con el acceso, pero el problema ya está resuelto y aquí estamos. Disculpas por el atraso de estos 10 minutos y bueno, lo vamos a reponer, ¿verdad? Antes que nada, pues exhortarles como siempre a que visiten la plataforma, que hagan sus ejercicios, que hagan sus laboratorios, que vean los ejemplos que están allá. Acá tratamos de dar ejemplos adicionales para que usted tenga más claro el tema y a la vez haga sus ejercicios también, ¿verdad? Los ejercicios que dejamos más los ejemplos que están en la plataforma le van a servir a usted para su aprendizaje y además de eso, el completar sus laboratorios. Todos esos son puntos importantes que son evaluados para la medición de su desempeño en el curso. Muy bien. Iniciamos entonces. Ayer nos quedamos con el tema Solver. Iniciamos viendo el tema Solver y vamos a continuar ahora. Ahora lo que vamos a ver es, bueno, además de ver otros ejemplos, vamos a también a ver algunas restricciones o informes que se realizan con este complemento de Solver. Les voy a compartir pantalla en este momento. Permiten. Bien. Bueno, el día de ayer iniciamos este ejercicio que, como les dije, el caso era un presupuesto. Solver a lo que nos ayuda es a llevar a cabo análisis de escenarios. En este caso, el escenario es un presupuesto y un presupuesto para una oficina corredora, ¿verdad? Entonces, empezamos a ver, empezamos a ver algunas restricciones también que le podemos poner, solver, solver, para que la respuesta que nos devuelva sea coherente, ¿verdad? Entonces, ayer habíamos hecho los pasos de plantear el problema, crear las fórmulas, porque todo, todo solver, como dijimos en la teoría, lo que busca es llegar a una celda, al valor objetivo de una celda. Y ese valor objetivo de una celda siempre tiene que ser una fórmula. Si no hay una fórmula, él no lo va a entender. Entonces, estábamos en datos. Solver, aquí nos quedamos ayer. ¿Estamos claros? No hay dudas. ¿Nos recordamos todos a dónde el paso, el último paso que hicimos ayer, sí? ¿Estimados? ¿Estamos claros, sí? ¿O quieren que haya un feedback más profundo de lo que empezamos ayer? ¿O estamos claros? Hola, hola. Hola, dije, yo creo que estamos claros con, creo que empezamos ayer. Vale, perfecto. Si estamos claros, pues, ¿recuerdan que tenía que haber una celda objetivo que les dije que es una fórmula? En este caso, la D-17 es donde tenemos la fórmula de total. O sea, ¿qué es lo que estamos persiguiendo los 4,000 dólares? Acá, bueno, yo no tengo nada acá. Ok, así es como lo planteamos el ejercicio al inicio. Y él me resolvió al inicio, y pusimos dos restricciones que veíamos que si no, nos ponía ahí valores decimales, y algunos los dejaba con cero. Este establecer valor objetivo, dice, bueno, el valor objetivo es este que me han dado aquí, ¿verdad? Pero si usted le da eso, vean lo que ocurre. Le dice que el contenido de la celda objetivo debe ser una fórmula. Entonces, por eso es que el objetivo tiene que ser una fórmula. Y ahí, pues, ya le dábamos resolver, y él nos decía, ok, sí, ya encontré valores, y él los ha sugerido aquí. Lo único que... Ok, lo único que veíamos que había unos valores que no eran coherentes acá, ¿verdad? Por ejemplo, estas 30, estas 90 engrapadoras. Entonces, lo que hicimos es que íbamos a agregar tres restricciones más. Estas son restricciones o reglas que nosotros ponemos en el complemento Solver. Como el problema decía que la oficina se iniciará con... iniciará con dos asesores, es decir que dos personas siempre van a ver en la oficina. Por eso necesitamos... Y él nos está sugiriendo aquí tres computadoras, pero solo un escritorio y una silla ejecutiva. Entonces, nosotros dijimos que íbamos a poner estas tres restricciones adicionales. Entonces, nos íbamos a ir nuevamente a Solver. Y acá... Le vamos a agregar una restricción más. Estas restricciones que están acá, usted las puede cambiar. Usted las puede eliminar. O puede restablecer todo. Es de que borra todo, ¿verdad? En este caso vamos a agregar una restricción más. Esa restricción es esta que tenemos acá, ¿verdad? Estas últimas que pusimos. Vamos a agregar. Y acá, como... Precisamente esos tres artículos están primero, pues vamos a poner de una vez el rango, ¿verdad? Acuérdese que estos valores son los que él sugiere, no los hemos puesto nosotros. Entonces, le vamos a decir que de la C8 a la C10, nosotros queremos que sea exactamente dos. ¿Verdad? Porque solo queremos de toda esa plata, que vamos, queremos solamente dos computadoras, dos escritorios y dos sillas ejecutivas. Le doy a Agregar. Salgo. Y aquí ya agregamos una restricción más. Hoy le doy a Resolver. ¿Vean? Ok, él ya me puso esta restricción, ¿verdad? Pero siempre me está poniendo ahí... me está poniendo 160 engrapadoras, ¿verdad? Eso no, no, no. No es lógico tampoco. Entonces, le vamos a agregar otra restricción más. Por ejemplo, le voy a decir que sillas para clientes. Sillas para clientes. Yo quiero dos o más, ¿verdad? Porque pueda que vengan más de dos clientes, que son los que yo puedo estar atendiendo en el momento. Y le voy a poner también que, por ejemplo, este... archivador. Yo no quiero... Archivador, quiero solo uno, ¿verdad? No necesito tantos archivadores. Aquí me está el sugeriendo uno, está bien, ¿verdad? Y, este... Bueno, toner para impresor y resmas para imprimir papel son los que más voy a necesitar, ¿verdad? Entonces, quizás le voy a poner que toner y papel. Eso sí quiero... Por lo menos sea más de... Podemos ponerle más de 15, por ejemplo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, vamos a poner todas estas restricciones para que las... las cantidades sean más coherentes. Bueno, dijimos entonces que... sillas para clientes, dos o más. En este caso, vamos a decirle que sillas para clientes, que es la... la C12, sea mayor o igual que dos. agregamos. Agregamos. Luego, vamos a agregar otra más, que es que... pongámosle toner y papel más de 15, por ejemplo. Acá. Toner y papel que sean mayores o igual que 15. agregar. Y veamos cómo nos queda ahora. Vean, ya agregamos otras restricciones más. Y le damos resolver. Muy bien. ¿Qué hizo él? Bueno, ya ajusté esos valores. Sillas para clientes, puso dos. Nos está poniendo 25 engrapadoras siempre. No queremos muchas engrapadoras, pero deja plata, mejor la ocupamos para toner o para papel. Y quizás sillas para clientes. Vamos a poner más. Algunas cuatro o cinco. Correcto. ¿Cuál era? Sillas era la C12, ¿verdad? Que es esta. La vamos a modificar entonces acá, cambiar. Voy a poner unas cinco, ¿verdad? Vamos a resolver. ¿Qué nos dijo acá? Dice que no encontró una solución viable. Ah, ok. Ok. Ven acá, lo que está haciendo ahora es que nos está poniendo las cinco, pero nos dejó solo una engrapadora, ¿verdad? Entonces, ahí mejor le ponemos más cuatro, quizás, por el paso. Le vamos a poner el Trevor, a ver qué hace. Ah, y creo que se me da correcto. ¿Qué se vea? No, es que no le daba la pregunta. Acá. ¿Cambiar? Creo que es aceptar. Aceptar, correcto. Aceptar. Aceptar. Bueno, entonces, si nos está dejando solo aquí, hay un problema. ¿Por qué? Estás quitándole a los toners y a la red, porque como son 15, dejando menos sillas. Ajá. Aquí le vamos a poner quizás solo 10, ¿verdad? Ahí está. Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Ahí sí, está más creíble. Sí, entonces, pero aquí la idea, estimados alumnos, es que ustedes sepan cómo usar esto y qué es lo que tienen que ir a tocar y cómo tienen que plantear el problema y cómo es que tienen que plantear los parámetros y las restricciones en el complemento solver. ¿Ok? Entonces, ya se fijaron. Usted lo que tiene que hacer es ir poniendo y ir anotando las restricciones de manera que le permite que ese valor objetivo sea de acuerdo a lo que hemos establecido en la fórmula, ¿verdad? Entonces, si se fijan, estos valores nosotros no los pusimos, solo pusimos condiciones, reglas, restricciones, que solo nos sugirió de una vez, ¿verdad? En este caso, pues, cuando es pocas líneas, pues, se puede hacerlo manualmente, pero en el caso que sea un presupuesto de muchos más ítems, es complicado, ¿verdad? No, no, no. Bien. Vean, por acá tenemos otro ejemplo. si no hay preguntas hasta acá, ¿estamos claros? Estimados, ¿estamos claros? Por acá tenemos otro ejemplo, ¿verdad? algo similar, ¿verdad? La diferencia con el otro es que acá nosotros poníamos directamente las restricciones, ¿ok? Usted ponía los valores directamente a las restricciones, ¿verdad? Pero esas restricciones igual pueden ir en celdas. Entonces, en este caso, tenemos otro ejercicio similar, pero las restricciones usted las ha puesto en una celda directamente. Entonces, acá lo que nos están solicitando dicen, el problema dice que el restaurante Anita, la señora Anita que tiene su restaurante, dueña del restaurante semanalmente realiza compra de frutas, verduras y hortalizas y quiere contar con una recomendación de cómo distribuir el presupuesto con el que cuenta. Y su presupuesto semanal es de 100 dólares. Entonces, a ella a veces le cuesta estar viendo cómo distribuye entre todos estos artículos, estas frutas, verduras, ¿verdad? Sabiendo ella cuánto vale cada una, ¿verdad? Entonces, al igual que en el ejercicio anterior, nosotros habíamos planteado Usted ya sabe que el precio unitario por la cantidad le va a dar un total y que el gran total sería el valor objetivo. ok, esto estaría así, solo con la fórmula acá, usted ve aquí, y la fórmula objetivo, que es la sumatoria de todo esto. y luego acá las 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 restricciones. ok, entonces nos piden que resolvamos este caso, ¿verdad? pero este caso se los voy a dejar de ejercicio para que ustedes se diviertan. ¿Cuáles son las restricciones de este ejercicio? Bueno, mire, dice, máximo, nos dice ella, mire, máximo de tomates quiero 50 porque más se me arruinan. Quiero máximo de guineo 20 y quiero máximo de plátanos 20, no más de 20. y nos dice que Sandías sí nos dice que quiere solo dos porque dos le sirven para la semana y papaya quiere solo cinco. De lo demás pues por lo menos quiere lo demás por lo menos quiere que tres o más, ¿verdad? Pero eso ya se lo vamos a dejar resolver que lo resuelva y bueno, todos los valores deben de ser enteros, ¿verdad? yo no puedo comprar 0.5 de papaya, ¿no? ¿verdad? Deme 35 de papaya. Ok. ¿Se entiende el ejercicio? Sí. Ok. Sí, se entiende. Vamos a dejar este ejercicio pero con consentimiento de ustedes de acuerdo a la siguiente pregunta que les voy a hacer. podemos hacer este ejercicio o ustedes lo hacen para que practiquen que básicamente es similar a este. Ok. Lo podemos hacer o pasamos a otro ejemplo que en este caso en este ejemplo usted busca en el que usted busca un valor de tanto pero usted también puede minimizar buscar minimizar valores o maximizar valores. ok. Entonces en este caso yo traigo otro ejemplo acá. Este sería igual que el primero ¿verdad? Usted lo que va a buscar es el valor del presupuesto. Pero solver nos sirve también por ejemplo aquí hay otro ejercicio planteado vean ¿dónde nos dice? vean el problema que está planteado acá. Creo que vamos a si a ustedes les parece hacemos este que es diferente al primero. Lo que nos están pidiendo es maximización de beneficios. ¿Qué es eso de maximizar? Aquí viene un ejemplo ¿verdad? Un planteamiento. Por ejemplo dice una persona tiene 15 mil dólares para invertir en tres acciones ¿verdad? Acción A, acción B y acción C. La acción A tiene un interés anual del 9% la acción B tiene un interés anual del 5% y la acción C tiene un interés anual del 15%. ¿Ok? La persona quiere invertir como máximo fíjense bien estas son ya como las restricciones ¿verdad? Dice la persona quiere invertir como máximo 9 mil dólares en la acción A como mínimo 3 mil dólares en la acción B quiere decir que en la A lo más que lo más que quiere invertir son 9 mil o menos lo menos en la B lo menos que quiere invertir son 3 mil o más y en C quiere invertir mil dólares pero pone otra condición que dice en A ¿verdad? quiere invertir más que en B o sea la inversión que va a ser en A en la acción A tiene que ser mayor que la que va a ser en la acción B entonces nos dice ¿cómo debo invertir los 15 mil dólares para el beneficio máximo de la inversión y cuál sería ese beneficio anual? Ese es el el caso que nos están poniendo ¿verdad? ¿entiende el el planteamiento el la hipótesis lo que nos tienen los que nos están consultando estimados sí ok algo bien importante si usted me entendió el primer ejemplo entonces esto lo único que vamos a cambiar son algunos parámetros pero la idea tiene que tenerla usted bien en mente entonces lo primero que usted va a hacer es a plantear este problema a plantearlo en números así como allá nosotros planteamos que necesitábamos primero los valores unitarios ya sabíamos que para llegar al total objetivo esos valores unitarios por la cantidad nos daban un subtotal y la sumatoria de los subtotales era el valor objetivo entonces acá lo mismo ¿verdad? nos dicen que nosotros tenemos tres acciones ok entonces vamos a plantearlas acá tenemos la acción tenemos tres acciones la acción A la acción A bueno la B y la C ok y nos dicen que esas acciones tienen un interés la acción A tiene el interés anual del nueve por ciento ok nueve por ciento la acción B el interés es del cinco por ciento y la acción C quince por ciento ok entonces este es este este es nuestro cuadrito por ejemplo fíjense que aquí lo que estamos haciendo es como planteando ya la solución ¿verdad? ok entonces entonces lo que nosotros necesitamos es la cantidad de plata a invertir en cada acción eso es lo que nos están pidiendo nos están pidiendo ¿cómo debo yo estos quince mil dólares invertirlos en cada una de estas acciones para lograr un beneficio anual y ¿cuál sería ese beneficio anual? y nos dice el máximo beneficio ok entonces usted sabe que ¿cuál es el beneficio? ¿cuál es la ganancia del dinero ¿cuál es? estimado es el interés ¿verdad? el interés el interés entonces usted dice bueno entonces tengo mis acciones dice usted tengo mis acciones a permítame estimado por favor permítame estimado bueno entonces tenemos mis acciones A B espero que se esté entendiendo esto si no pregúntenme estimados quiere decir que yo tengo acá mis acciones lo que me están pidiendo es ¿cuánto va a ser la inversión en cada una de esas acciones? esto ¿cuánto va a ser la inversión? es lo que yo no sé y yo quiero pedirle a Solver que me ayude a saber cuánto es la inversión que debo hacer en cada una de esos 15 mil dólares ¿verdad? entonces tenemos acá la inversión tenemos el interés de cada una de ellas el 9% el 9% de A 5% de B y 15% de C este es el interés ¿ok? entonces ¿cuál sería el beneficio? o sea la utilidad la utilidad va a ser lo que usted invierte por el por el interés ¿verdad? ¿ok? ¿estamos ahí claros? ¿y entendidos con eso? sí es decir que lo que yo invierta por el interés ese es mi beneficio o ganancia si yo invierto 5 mil dólares son 450 dólares de interés que es el beneficio si yo si yo encuentro mil dólares acá perdón mil dólares en B dijimos que era 5% ¿verdad? el beneficio va a ser eso que yo he invertido por el interés y si yo invierto aquí por ejemplo imagínese que yo invierto 5 mil dólares los 15 mil dólares los distribuyo de esta manera ¿verdad? y aquí copia quiere decir que yo voy a tener de interés de beneficio o de ganancia este total ¿verdad? este es plata entonces mi beneficio total de los 15 mil dólares de inversión fueron la sumatoria de esto ¿verdad? ¿cuánto invertió? 15 mil este 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 es el caso que yo que yo piense ¿verdad? que este es el el mejor la mejor forma de hacerlo ¿ok? pero eso es lo que le estoy le voy a pedir yo a resolver que me indique él porque a lo mejor me dice no mire invierta más en la acción A ¿verdad? no mejor en la en la acción B y además de eso me están dando unas restricciones ¿ok? entonces eso es lo que yo le voy a decir a resolver que me ayude a a resolver ¿verdad? ¿ok? entonces esto es lo que yo no tengo porque eso le voy a decir a resolver que me ayude ¿verdad? que me recomienda ¿estamos estimados? ¿se entiende el planteamiento como lo hemos hecho del ejercicio? ok entonces bien ya tengo yo este mis notas aclaratorias ya tengo mis celdas objetivos ¿verdad? en este caso es bueno 15 mil que voy a invertir pero el beneficio yo no sé porque va a depender como me sugiera resolver invertir en cada una de mis acciones ¿qué nos falta acá? ¿aclar estimados? creo que tenemos que poner la forma las restricciones primero ¿verdad? para ya ir a complementar resolver entonces vamos a poner las restricciones aquí vamos a poner aquí restricciones por regla ¿verdad? entonces bueno mire la primera es que nos dicen que la acción A tiene que ser menor o igual que 9000 que 9000 ¿verdad? correcto esta es la primera como máximo a 9000 en A esta es la primera luego la segunda nos dice que en la acción B tiene que ser mayor o igual o igual o igual 3000 que 3000 ¿verdad? exacto y luego la otra restricción nos dice que igual a 1000 que C tiene que ser igual a C tiene que ser igual a 1000 pero antes pero antes nos dice que nos dice que A tiene que ser mayor o igual que que B que B ¿verdad? mayor o igual que B porque aquí dice miren nos dice por acá que que quiere invertir en A más que B tendría que ser mayor tendría que ser o sea lo mayor que B mayor que B ¿verdad? puede ser igual ¿verdad? pero este tiene que quiere invertir más mayor que B ¿verdad? y luego entonces quiere decir que A más B más C tendría que ser menor o igual que ¿cuánto estimados? que 15.000 que 15.000 ¿verdad? porque ese es el tope que tenemos no nos tenemos que pasar de ahí y C tiene que ser igual que igual que 1000 ¿verdad? ¿verdad? entonces aquí tengo ya yo todas mis restricciones eh declaradas ok ya tengo planteado mi problema a resolver lo importante que es acá estimados cómo usted va a plantear el problema ¿verdad? eso es lo importante entonces en el primer ejercicio vimos que se planteó de manera diferente pónganme por favor estimado José Antonio en el primer ejercicio vimos cómo planteamos el ejercicio en este segundo que le va a dar ejemplo prácticamente tiene que ser igual que el primero ¿verdad? pero acá es diferente ok entonces vamos hoy sí vamos a trabajar ya con resolver vamos a datos resolver bien entonces aquí ¿cuál es el objetivo que vamos a establecer estimados? ¿qué es lo que andamos buscando? el objetivo sería ¿qué es lo que andamos buscando en este caso? el beneficio el beneficio máximo de la inversión el beneficio máximo ya no tenemos la cantidad del beneficio en la celda en la J16 en la J16 ahí tengo yo en este caso aquí no es un valor el que yo voy a buscar ¿verdad? sino que aquí lo que yo ando buscando es un máximo ok aquí no tengo aquí no no tengo valor igual que en el ejercicio anterior ¿verdad? sino que aquí estoy buscando los valores máximos ¿cuáles son las celdas que yo necesito variar para obtener ese beneficio sería en la a la celda de inversión H13 sí a la H15 ok bien ahí tiene usted ya este configurado su solver entonces si le damos acá resolver ¿qué dice? no compregen o sea él no puede encontrar porque no hay una solución ¿verdad? sin una sin condiciones ¿verdad? entonces él probablemente no haya que hacer ¿verdad? ok entonces le vamos a empezar a poner nosotros restricciones bien la primera restricción ya sabemos que aquí nosotros podemos agregar cambiar o eliminar restricciones ok vamos a poner la primera que dice que a tiene que ser menor o igual que 9000 entonces le vamos a poner aquí sería en este caso la inversión de H tiene que ser menor o igual que aquí hemos puesto ¿verdad? menor o igual que 9000 y le damos agregar ok entonces ya tenemos nuestra primera restricción vamos a ver qué pasa si le damos resolver dice conservar los valores de la celda activo no compare todavía no no podemos hacer nada ahí ¿verdad? entonces sigamos bien vamos a poner otras restricciones en este caso le vamos a decir que B tiene que ser mayor o igual que 3000 en este caso B o sea H14 no perdón H13 sería siempre ¿verdad? H13 ah no es que iba a poner esto pongamos la otra B mayor o igual que C16 porque en las celdas tengo ya las restricciones no le estoy poniendo valores enteros ok ahora la otra restricción dice que A tiene que ser mayor que mayor o igual que B ok entonces en este caso es H14 ¿verdad? no perdón sería la C15 H13 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 mayor o igual que H14 H14 o sería sí así es agregar porque sí porque dice que la inversión de A tiene que ser mayor que la de B por eso es que es acá ¿verdad? antes de que él ponga el valor aquí tiene que ver este que tiene que ser mayor que que este como aquí no no sabemos todavía cuánto le va a poner en A ¿verdad? sí ok bien y ahora la que nos faltara es que dice que la sumatoria de todas o sea la H en este caso la H16 esa es ¿verdad? sí tiene que ser igual a 15.000 tiene que ser menor o igual que C18 donde está 15.000 nos falta una todavía la C la C o sea nos dice que C esta nos dice que tiene que ser igual a igual a 1000 1000 C agrega ok veamos entonces ahí ya tenemos todas las restricciones para que él nos sugiera le vamos a dar resolver bien entonces él dice resolver encontró una solución que cumple todas las restricciones y condiciones óptimas y vea ya él le puso ahí los valores ¿verdad? entonces yo le doy aceptar y acá está vea él me dice mire entonces invierta solo 9.000 ¿verdad? el máximo en A invierta 5000 en B y los 1000 de C ¿verdad? eso es lo que él nos sugiere ¿verdad? pudo habernos sugerido invertir más acá y aquí 4000 o 10.000 acá y aquí el mínimo nada más que eran 3000 pero él nos dijo así ¿verdad? mejor invierta los 9.000 en A 5000 en B y los 1000 de C entonces él dice con esta distribución usted va a alcanzar el máximo beneficio que son 1210 dólares ¿entienden estimados? ¿entienden lo que hemos hecho? ¿entienden ahora ahora usted supóngase que que no son tres acciones supóngase que usted tiene un chorro de acciones y cómo va a saber usted para saber cuáles son los valores óptimos no puede estar poniendo valores aquí al azar ¿verdad? o sea se puede pero tiene que hacer un montón de combinaciones entonces no ¿verdad? ya Solver se lo hizo miren automáticamente ¿cuál es la clave acá? poder plantear el problema entonces yo les voy a compartir esta esta hojita para que hagan este ejemplo ya esto va a ser para ustedes pan comido ¿verdad? porque quizás de los más complicados es algo como este pero aquí hemos hecho un ejemplo parecido al ejercicio que ustedes van a hacer ¿les parece estimados? ¿les gusta Solver? ¿creen ustedes que lo pueden utilizar? está bastante interesante creo que sí creo que sí lo voy a poder hacer el ejercicio ¿verdad? ok bueno y vean además de 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 Solver ayudarle ¿verdad? con sugiriéndole los valores pues también él le puede generar reporte ¿verdad? nosotros acá en Solver cuando le dimos resolver a la vez que él nos sugirió nosotros le podemos marcar acá ¿verdad? que queremos informes ok y veamos qué sucede acá cuando yo le voy a aceptar y le he marcado que quiero informes lo que hace él le genera vean le genera otra hoja con el informe de lo que usted planteó acá ok entonces aquí le dice él mire este el informe de respuestas te aloja en tal fecha Solver encontró una solución porque deben haber casos estimados que si usted plantea mal el ejercicio una o no o él no le da no encuentra un valor o se queda pensando un montón ¿verdad? cuando cuando son cuando por ejemplo cuando chocan algunas restricciones o alguna regla ¿verdad? que nosotros le pongamos mire este por ejemplo que el el tóner sean mayores que 10 y de ahí le ponemos también pero en otra restricción que sean menores que 10 entonces él ahí se va a hacer bola ¿ok? entonces en esos casos es que se queda trabado ¿verdad? o sea él se queda pensando y pueda que no le devuelva una respuesta entonces él aquí nos dice mire ¿cómo lo resolví? aquí le puse opciones de resolver estuvo cuánto tiempo la precisión es casi exacta ¿ok? le dice cuál fue la celda objetivo que era el total que eran 4000 ¿ok? le dice cuáles son las celdas variables que usted utilizó ¿para qué le puede servir esto? ¿verdad? porque bueno un ejercicio grande pues usted tiene de referencia el reporte ¿verdad? quizás no serviría si un dado caso hacemos como algo así con solver y ya nos acordamos cómo es que lo hicimos creo que serviría bastante eso también ¿verdad? entonces aquí le dice él también los valores originales porque puede ser que imagínese acá en el ejemplo puede ser que yo puse algunos valores ahí primero para solo para para calcular ¿verdad? que puse este por ejemplo se me ocurrió poner aquí este cinco computadoras cinco escritorios y ahí puse uno en los demás allá venía un informe no muy coherente pues le dice va mire los valores originales que encontré allí y como nosotros en caso solver dejábamos los mismos valores ¿verdad? y le volvíamos a dar solver entonces él por ese dice que el valor original es esto y el valor final es esto ¿verdad? que casi que es lo mismo le dice que son valores enteros todos y acá le pone las restricciones que hemos usado ¿verdad? vean la primera que el total tenía que ser cuatro mil y que las sillas para clientes tenían que ser mayor que cinco que los tóneres tenían que ser mayor o igual que diez él le puso doce la res más también mayor o igual que diez él le puso dieciocho res le dijo que de la celda C8 a la C10 que son las que están acá tenía que ser igual a dos y así sucesivamente él le va poniendo un reporte explícito y también pues usted puede acá este el escenario ahí queda guardado ¿verdad? por ejemplo acá acá si usted ven hay más tipos de reporte vean porque dependiendo de 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 la opción que usted tomó es decir aquí lo que buscamos era maximización de beneficios ¿verdad? valores máximos allá era un valor en el ejercicio anterior era un valor fijo aquí era maximización de beneficios por lo tanto este él le pone otros reportes más que pueden servir ¿verdad? puede ser el reporte de de responder vamos ¿cómo es que genera ese reporte? igual al del ejercicio anterior miren ok entonces esta información nos sirve ¿verdad? o puede usted generar otro tipo de reporte por ejemplo de sensibilidad veamos que hace este reporte de sensibilidad vean aquí le puse informe de sensibilidad son diferentes reportes aquí le da este costes o coeficientes y también ahí está este otro tipo de reporte que es el de límites de límites vean aquí él como que le pone este ya este rango ¿verdad? que pudiesen haber sido utilizados entonces tenemos esa 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 gama de informes que son estos todos son dos y pues aquí no sé qué vamos a ¿verdad? ¿verdad? Gracias. Bueno, lo otro importante también que ustedes tienen que tomar en cuenta es el método de resolución, ¿verdad? Hay métodos más avanzados, matemáticos, de ingeniería, que a lo mejor a usted no le van a funcionar. Por ejemplo, puede utilizar usted el no lineal, el simplex, pero el evolutionary, este le va a decir que se quiere que se especifiquen límites inferiores como superiores. Entonces, ese no le sirve, ¿verdad? Los más usados son los lineal y el simplex, que son los que usted va a utilizar. Bueno, vamos entonces, les voy a pasar esta hojita para que ustedes me hagan el ejercicio, el ejemplo 2A. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo, creo que será bastante fácil. Sí, ok. Bueno, les voy a, bueno, no hay preguntas, quedó claro todo lo que hemos hecho, espero que, bueno, espero que haya quedado claro. Si no, la mejor forma, como les he venido diciendo, es que, es que practiquemos, ¿verdad? Si hagamos ejercicios, y ahí usted va, se va, se va a pulir, como dice. Bien. Le voy a pasar, le voy a compartir este archivo. Bien. Les voy a compartir este archivo y ya sabemos que el ejercicio que tenemos que hacer es el, el número 2, ¿verdad? El 2A. Este es el ejercicio que tenemos que hacer. Bueno, vamos a hacer. Bueno. Bien. Bueno, vamos a hacer. Bien. 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 ¿Me avisan cuando lo obtengan, por favor? ¿Lo tienen estimados? Todavía no. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿La pueden enviar por el WhatsApp, por favor? ¿Me hace el favor, por favor, alguien ahí? Vean si ya lo tienen. Verifiquen, por favor. Sí, me parece. Hoy sí. ¿Pueden compartirlo, por favor, por WhatsApp? Para que lo tengan los demás compañeros. Bueno, estimados, entonces les voy a pedir a todos que traten de hacer ese ejercicio. La idea es que usted lo practique y, bueno, usted sabrá en qué momento puede utilizar esa herramienta, ese complemento de Excel que va a depender de su trabajo, va a depender de su necesidad. El hacer uso de este complemento, ¿verdad? Como les digo, en casos grandes, es que se ve la utilidad de todas estas herramientas. Nosotros, por lo general, hacemos ejemplos cortos porque la idea es que usted entienda y que conozca todas estas herramientas, todas estas funciones, todas estas facilidades que tiene Excel para resolvernos la vida, ¿verdad? Entonces, si usted quiere ser Excelero, lo que tiene que hacer es practicar, practicar estos ejercicios. Entonces, nuevamente, haga sus laboratorios. El día de mañana tenemos ya la, vamos a iniciar con lo que son macros. Los macros igual, ¿verdad? Es una herramienta muy valiosa, pero que eso usted tiene que tener criterio para usarlo, ¿verdad? O sea, no va a decir, ah, voy a usar un macro solo porque quiere usar un macro. A lo mejor, cosas, las cosas se pueden hacer con las funciones que usted tiene y con las herramientas básicas que presenta Excel. Ya para proceder con una macro, pues, usted tiene primero que tener un criterio, además de que tiene que tener unos poquitos conocimientos de programación. Pero eso vamos a verlo todo en detalle mañana, hagan el ejercicio y mañana, pues, espero que por lo menos algún, dos, algunos, dos o tres me presenten ese esfuerzo, ¿verdad? De haber hecho ese ejercicio. Está fácil porque llevan uno ahí que está, que es exactamente igual al ejercicio que hemos dejado. Nos quedamos aquí entonces, señores. Tengan todos muy buenas noches y nos vemos el día de mañana. Sí, nos vemos. Buenas noches. 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 Gracias. Gracias.